Hoy en Aprende a Imitar a Cantantes Famosos, vamos a añadir también un poco de conocimiento de inglés. ¿Y cómo se dice esto en inglés? Learn to imitate famous singers. Tal vez han oído el verbo impersonate. ¿También significa imitar? Impersonate es imitar, pero no solo la voz, sino los gestos de una persona. Pero como aquí solo voy a imitar la voz, pues imitate es el verbo más preciso. ¿Y quién es la voz que voy a intentar imitar? Pues nada menos que la del cantante Peter Cetera, que perteneció a la banda Chicago y también tuvo una carrera de solista. Peter tiene una voz de tenor ligero. Yo no tengo esa voz. Pero aún así podemos hacer el intento de sonar como él. Considero que hay tres consejos que debemos seguir para sonar como él. El primero, baja la manzana de Adán ligeramente, que en inglés se dice, Lower your Adam's apple slightly. O también lo podemos decir así, baja tu laringe ligeramente. Lower your larynx slightly. Tienes que sonar un poco de esta manera. Segundo consejo, canta con una sonrisa de oreja a oreja. Sing with a grain. Grain en inglés es una sonrisa de oreja a oreja en donde muestras hasta los dientes. Cuenta la historia que Peter Cetera, durante una pelea, le rompieron la mandíbula. Y para recuperarse, le movilizaron la mandíbula con alambres. Por lo que se acostumbró a cantar en esa posición de sonrisa de ahí en adelante. Tercer consejo, él tiene algunas canciones en donde canta notas muy altas. Para él es más natural, pero para los demás, como yo, no es así. Así que aquí les recomiendo que utilicen su soporte para llegar a esas notas. Respira y pon firme tu abdomen. Tighten your core. ¿Y qué es core? Core significa núcleo. Cuando se habla del núcleo del cuerpo en inglés, ellos se refieren a los músculos del área de tu cintura. Peter no usa muchos adornos en su interpretación. Estos son los que voy a mostrar. A, 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 A. Él usa muy poco el vibrato. De vez en cuando lo usa para las partes finales de una estrofa o coro. Ahora cantaré parte de su canción Glory of Love. Recuerden los tres recursos. Bajen un poco su laringe. Pronuncien las vocales con una sonrisa amplia. Y usen su soporte. Tonight it's very clear. Because we're both lying here. There's so many things I wanna say. I will always love you. I will never leave you alone. I am a man who will fight for your honor. I'll be the hero you're dreaming of. We'll live forever knowing together that we did it all for the glory of love. Father, we'll never leave you alone. Let's begin. Gracias.